Radio y Teatro a Distancia es un proyecto colectivo concebido en cuarentena. Las, los, les, intérpretes graban sus partes sin estar al tanto de lo que hace el resto del elenco y lo envían para su edición. Vida, ¿qué te limita? De Liliana Lorenzetti. ¿Personajes? Mimi, Gloria, Azucena, Ávida. Mimi y Gloria sentadas en sillón. Tomanté acompañándolo con masitas. Hoy amanecí con cólera. ¿Sí? Sí, colérica. Debe de ser el tiempo. ¿Está pesado? No. ¿No? No. Mirá que 89% de humedad. Eso es día pesado. Te digo que no, no. No es el día pesado de humedad lo que me da cólera. Le avisé a mi hijo que no me llamara, que estoy con cólera. Gloria se levanta y enciende la luz. Vuelve a sentarse. ¿Leíste los periódicos? Solo los titulares. Me negué a leer los textos. Gloria levanta las cejas. Los titulares me hacen montar en cólera. Me niego a leer el texto del mundo. Hoy tampoco se publicaron soluciones económicas al hambre. El mundo no me agrada. Suena el teléfono. Gloria atiende. ¿Hable? No, con Mimi. Esa su cena. Está espantada. Pregunta si acá también oscureció. Sí, se hizo noche oscura a la 10 de la mañana. Dice que es la ira de Dios. No creo. Para mí que es que iba a largarse a llover con todo. Bueno, bueno. Fin del llamado. Una lunática. Un pelo en la sopa. Si hay que subirse a un arca a ella, no le avisamos. Gloria esboza una leve sonrisa. Terriblemente asustada. Azucena goza de una gran capacidad para caer en miedos. Disfruta de sentir miedos. La ilogicidad de sus miedos le encanta. Es una persona a favor del miedo. La lectura de los periódicos me hizo sentir la agudización de mi astigmatismo. También yo hace unas semanas debí cambiar los lentes de lectura. Yo solo uso los lentes para leer. Ah, sí, yo también. El astigmatismo es el que me obliga a leer con anteojos, pero lo que es de lejos veo muy bien. Ah, sí, yo también veo cada vez mejor lo que está lejos. Lo cual no deja de ser... Algo simbólico. O una definición. Entra, Ávida, la empleada. Retira tazas y plato con masitas. No, Ávida, vamos a servirnos más té. Ah, no, de mi parte no voy a tomar más té. Yo sí. Ávida se retira. Gloria no le aparta la mirada hasta que deja la habitación. Es realmente hermosa. No, es fea. Por lo menos le hiciste poner los dientes de adelante. Lo que debí de insistirle. Tiene una hermosura interior. Nunca le conocí la voz. De ultratumba, parece. Mejor entonces así, silenciosita. Sin embargo, tiene tanta señal de vida ese rostro de tanta dulzura. Ansioso de más dulzura. Necesitas sentir un amparo. Un amparo humano. Mira, Gloria, que lo que las empleadas domésticas... No las llames así, Mimi. Ávida es una empleada doméstica tuya. Suena peyorativo. Estoy diciendo empleada doméstica y no criada. Mimi, por Dios, las palabras, las palabras. Se tapa con ambas manos los oídos. Mal que te pese las mujeres que limpian casas, lavan ropa, secan el piso, hacen las camas, sirven a unos y a otros y hacen de más funciones menores, así como las hace todas estas ávidas acá en tu casa, son empleadas domésticas y no criadas, en tanto se les aporta a la jubilación. Nuestro progresismo humanista las ha recategorizado en este sentido. Las hemos dignificado para no sentirnos nosotras unas explotadoras culposas. No, 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 no. Hay las palabras que hay que echar a la hoguera. Como quieras, Gloria. De todos modos, termino la idea que no me dejaste terminar. Lo que quiero decirte, estimadísima, es que ellas, lo que sienten por nosotras, es odio. No, no. O al menos no todas. Nos odian, Gloria. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Muchas de ellas inflaman de atención hacia los dueños de casa, Mimi. Ah, esas son las peores. Ay, no sé. Las que halagan demasiado son las de mayor falsedad. Esas que te dicen por la mañana apenas una levantada. ¡Qué linda está usted hoy, señora! Esas son las más falsas. Falta que te halaguen el aliento a perro muerto con que una sale de la cama. Ay, no puede ser. No siempre el odio se declara, Gloria. Las hay de veces que el odio toma la forma exacta de una devoción. Nunca Ávida me dijo que estaba linda. Es muy gentil y honesta, pero nunca me dijo. ¡Qué linda que está usted hoy! Mimi no le presta mucha atención. Se distrae con algo que ve caminar por su sillón e intenta tomarlo con la mano, pero se le escapa. ¿Estaré volviéndome menos mujer? Pero Ávida, habla. Ay, te digo que sí, Mimi. Ávida tiene su propio lenguaje. Bueno, acotado en palabras, pero tiene su lenguaje. Gloria queda como suspendida en una imagen. Ella repite, la observo en sus tareas, y repite, guardada en su mundo, ¿no? Como suele estar la más de las veces, repite. ¡¿Qué repite?! Comer y dormir es lo importante. Eso repite. Lo importante es comer y dormir. Callan. ¿Qué vida habrá llevado? Tan tiernita como se la ve. El par humano no ha dado sino hijos, pero no otra vida. Estoy triste. Yo colérica. ¿La arañita? ¿Dónde? Ahí, en tu pollo brazo. ¡Ávida! Mimi y Gloria se calzan los lentes e inclinan su cuerpo culo para arriba, acercando sus cabezas a la arañita. Ávida se hace presente. Ávida, lleva esta arañita al jardín donde nadie la pise. Suena el teléfono. Sale Ávida con la arañita sobre la palma de su mano. ¿Hablé? Ah. No sé, creo que aún no. Es Azucena. Pregunta si acá ya está lloviendo porque por su casa ya se largó y en forma. Se escucha un trueno fuertísimo. Gloria y Mimi se sobresaltan. Ay, ahora sí, Azucena querida. Entra Ávida empapada. ¡El parqué! Mimi disfrazada de rosa. Cara pintada de rosa y cubierta de pétalos rosas. Cuerpo, brazos y piernas a modo de tallos empapelados de hojas y espinas. Su disfraz es de papel crepe. Gloria está disfrazada de plantín de maracuyá. Desde cuello hasta rodillas, su cuerpo está metido en un envase de plantín negro. Las pantorrillas con media bachas verdes y sus pies disfrazados de raíces. Los brazos salen de agujeros del vaso, todos con hojas verdes. Muy frondosos los brazos y sus manos son dos frutos maracuyá. Su cara es la flor de maracuyá. Su cabeza está llena de ruleros. Mimi se mueve como si fuese un rosal al viento. El cuerpo es un don. Es la dádiva con la que experimento la existencia material. Hinchazón, frío, calor. ¿Cómo puede Azucena retrasarse tanto en hacer siete cuadras? ¿Cuánto hace que telefonió que ya salía? ¿No hace de eso ya más de media hora? Ya sabemos de quién se trata. Igual que apuro tenemos, el carnaval sabe de durar. Mientras se lo permita, su límite el miércoles de ceniza. Y entonces una monja que cruza las calles tan tremendamente muertas con los despojos de carnaval para ir a la mesa. Qué cuadro que pintaste, Mimi. Si en breve no viene, le telefoneo. Debe de estar próxima. Me invade toda una agitación. ¿Por qué no vas sacándote los ruleros? O los ruleros son parte del disfraz. No, no. Hasta último momento no le voy a decir a Ávida que me retire los ruleros. Quiero que el rizado se mantenga bien hasta bien, bien pasada la noche. Estuvo dos horas poniéndome los ruleros. ¿Quién? Ávida, ¿quién si no? Dos horas sintiendo sus dedos entretejiéndose entre mis finos cabellos delicados. Una hermosura. Fue ella también la que pintó mi rostro y puso rouge en mis labios. No tuve tan cerca. Hay en ella tanta sustancia viva. Uñas, carnes, dientes. Esos ojos abiertos, húmedos. Frente a frente, por ese dolor de su rostro, yo sentía que ella se me daba. ¡Cuánta abnegación! Esa muchacha no está bien. ¿Por qué? No es normal. Es que ya no podés apreciar la belleza en la humanidad. ¿Qué tiene de bello una pobre muchacha que está perdiendo de vista la sujeción a sus condiciones de trabajo? Últimamente, su falta de esperanzar me espanta. Gloria empieza a arrancarse los ruleros de la cabeza. No sos esa flor. Sos un payaso pensador de labios encarnados. Entra intempestivamente Azucena, disfrazada de ave pico de zapato. Lo que se constata de ella es que es de baja estatura. Sobre el cuello cuelga un cartel escrito a crayón que dice ¡Cuidame! Estoy en peligro de extinción. Sus manos sostienen dos bolsas. Detrás de Azucena viene Ávida. Estoy mareada de tanta felicidad. Hacía tiempo no me sentía tan ocupada. He calculado todo. Serpentinas y lanzaperfumes. Se pusieron algo debajo de los disfraces. Yo me he comprado una combinación especial pues en caso de llover, si la fantasía se deshace, por lo menos voy a quedar de algún modo vestida. ¿Lo pensaron ustedes eso? ¡Gloria! ¡Un maracuyol viento! ¡Mi Dios! ¡Vámonos ya! Salen Mimi y Azucena. Ávida, ciérrate bien. Ávida, ¿crees que me veo un sabroso maracuyá? De nuevo Gloria y Mimi sentadas en los sillones. Su clásico té. En esta ocasión, sombrias. El teléfono tiene la luz roja del grabador de mensajes prendida. Entonces, ayer conseguí vender, y a muy buen precio, la biblioteca de madera de castaño. Y hoy es muy probable que venda los sillones. Tengo candidato. Mañana me cotizan el parqué. ¡Ay, la pucha! Se me cayó. ¡Pi, pi, pi, pi! Gloria se levanta y tras oprimir botón correspondiente, vuelve a poner el grabador de mensajes. De seguir moviéndome así, puede que la semana próxima termine de vender todo. Y ya me saque pasaje a Hollywood, Estados Unidos, a vivir. Gloria y Mimi se agarran la cabeza. Quiero salir de este agujero. Para triunfar hay que irse. ¡Qué risa! ¡No! No, es chiste. La verdad es que me voy porque quiero ser... Gloria se levanta y oprime el botón del grabador de mensajes. ¡Quiero ser congelada, amigas! Gloria y Mimi se agarran la cabeza. Parece que allá, en los Estados Unidos, cuando las personas se están por morir, no sé cuánto antes de que te trague la muerte, eso debería investigarlo. Parece que las congelan. A las personas. Gloria se levanta y va al teléfono. No quiero escuchar más. Pero sigue. Gloria oprime el botón correspondiente. Yo tengo pavor de morir. Gloria se levanta. ¡Oh no, Gloria! ¡Por favor! El psiquiatra ese, en ese artículo de Kenia que la vez pasada les comenté, decía que el primer indicio de salud mental es quererse a uno mismo. Bueno, estoy preocupándome por mí. ¡Pip, pip, pip, pip! Gloria se dirige al contestador. ¿Cuándo termina, santo cielo? Gloria oprime el botón. Lo que quería pedirles es que cuando suceda lo de mi congelamiento, me descongelarían. Así vuelvo a vivir. Terminó. ¡Pip, pip, pip, pip! ¿Cómo llegué a tener esta amiga? Gloria en su living, de pie. Se pasa la mano por el pelo. Posa la mano sobre su corazón. Oprime los labios entre sí para arreglar la pintura de los labios. Se huele las axilas. Carraspea. Exhala en huequito hecho con sus manos para olerse el aliento. El diálogo humano es una necesidad misteriosa. Se frota las manos. Se alisa la falda del vestido. Respira profundo. Exhala. ¡Ávida! La espera sentada en el sillón. Entra ávida. Ávida, mi querida. Estás próxima ya casi a... No sé cuánto tiempo de trabajo en la casa. Ay, mi Dios, cómo es que se pasa la vida. ¿Querrías decirme, expresarme algo? Ávida en silencio. ¿Algo? 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 Algo. Algo que necesites decirme, expresarme. ¿Un algo? Sí. Gloria intenta no explotar de nervios. La señora es todo lujo. La señora está llena de querer. Quiere esto. No quiere aquello. ¿Algo más? Sí. ¿Sí? Ávida, asiente con la cabeza. Antes con mis cinco dientes llevaba la boca seca. Ahora me ensalivo. Nada más, señora. ¿Ya me puedo retirar? Sí. Nada más. Sí. Vida, que te limita, de Liliana Lorenzetti. Mimi, Irina Alonso. Gloria, Verónica Maglovlin. Azucena, Lorena Damonte. Ávida, Marta Pomponio. Y D'Ascalia, Fernando Larrode. Edición, Marcelo Bertuccio. Septiembre, 2023.